Hoy me siento mucho mejor, amaneció diferente Corre la brisa y hace calor, una fría es suficiente Lo que fue tuvo que ser y no me arrepiento, no me arrepiento Voy a janguear que el verano llegó y es mi momento, y es mi momento Me voy pa' la playa que ya me esperan, que ya me esperan Me voy a nadar, voy con la marea, voy con la marea Me voy a rumbar con esa morena, que a mí me espera Hoy me voy a enredar, porque la noche se pone buena Hoy hace calor, se forma la rumba y party con mis amigos Comienza la acción, ese maquinón quiere conexión conmigo Me prende el fogón, me puso el sazón, te pa' cocinarme en vivo Pedí reggaetón, que venga el festón, que hoy se va a comer bien fino Sacúdeme esas caderas, sacúdeme esas caderas Sacúdeme esas caderas, que hoy se va a comer bien fino Lo que fue tuvo que ser y no me arrepiento Voy a janguear que el verano llegó y es mi momento Me voy pa' la playa que ya me esperan, que ya me esperan Me voy a nadar, voy con la marea, voy con la marea Me voy a rumbiar con esa morena Hoy me voy a enredar, porque la noche se pone buena Salió el sol, salió el sol Me voy pa' la playa que ya me esperan, que ya me esperan Me voy a nadar, voy con la marea, voy con la marea Me voy a rumbiar con esa morena Hoy me voy a enredar, porque la noche se pone buena Salió el sol, salió el sol Salió el sol, salió el sol Me voy pa' la playa que ya me esperan, que ya me esperan Me voy a nadar, voy con la marea Voy con la marea Me voy pa' la playa que ya me esperan, que ya me esperan